El camino para el amor Solo cuando estás bien contigo mismo puedes estar bien con los demás Solo cuando aprendes a vivir en soledad puedes vivir una relación Necesitas valorarte para valorar Quererte para querer Respetarte para respetar Y aceptarte para aceptar Ya que nadie puede dar lo que no tiene dentro de sí Ninguna relación te dará paz que tú no tengas en tu interior Ninguna relación te brindará la felicidad que tú no construyas en tu interior Solo podrás ser feliz con otra persona cuando seas capaz de decirle No te necesito para ser feliz Solo podemos amar y recibir amor si somos personas autónomas Que no necesitan manipular ni controlar a los demás Para sentir que aman o son amadas Solo se puede ser feliz cuando dos personas felices Se unen para compartir su felicidad No para intentar hacerse feliz una a la otra Para amar necesitas una humilde autosuficiencia Necesitas autoestima Y la práctica de una libertad responsable Pretender que otra persona nos haga felices Y llene todas nuestras expectativas Es una fantasía que solo trae frustraciones Por eso Amate mucho Madura Y el día que puedas decirle a la otra persona Puedo vivir sin ti Y ser feliz Ese día Estarás preparado para compartir tu vida con ella